Ay, esta música canta, me hace extrañar bailar en la flondy de una manera, oye. De una manera u otra. Mira lo que te digo, mira lo que te digo. Disfrútala, disfrútala. ¡Bella! Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué pasó? Estamos comenzando el día miércoles en la mitad de semana con mi Gansa. Sí. Estamos aquí desde nuestras casas, seguimos haciendo la cuarentena, porque somos conscientes, pues hija. Somos muy conscientes. Y bueno, porque también vivimos en el sector de Santiago que sigue en cuarentena. Total, obligatoria, que así debería ser para todos lados, porque bueno, Gansa, ya sabéis que se han levantado. Hoy día de nuevo se levantaron otras, siguen en cuarentena otras, llegan otras. Es todo muy raro con las cuarentenas. Yo estuve leyendo que la técnica que estaban usando como la estrategia era como la del tira y afloja. ¿Cachai? Como ir haciéndolo sectorizado, porque de esa manera la economía no caía tanto. No, si la economía, lo único que les importa, pues Gansa, el di yuyo, el di yuyo. Qué horror. Bueno, eso no solo es lo que está pasando, amigas, sino que están pasando otras cosas que también están relacionadas. Primero, que lanzaron una señal educativa de Televisión Nacional de Chile. Eso me parece súper bueno. Eso me parece súper bueno. Como para los niños, que sea una televisión educativa, porque ya la tele, Gansa, la tele como en el fondo abierta, estaba... Justo que nosotros ayer estuvimos hablando de programas educativos, de ceja, pestaña, oreja, pestaña y ceja. Claro. Brazos, pierna, guata. Y Teleduc, amiga, te acordes cuando asistía Teleduc. Me encantaba Teleduc. Me encantaba Teleduc. Sí, a Máximo Teleduc. Bueno, igual esto de la... Lo daba los fines de semana solamente, ¿no? Sí, los sábados y los domingos, muy temprano en la mañana, por el Canal 13. Y esto, igual como de la televisión, de la señal educativa, en algún punto confunde a la gente, porque están diciendo que las clases van a volver, ¿cachai? Como el 27 de abril, que es una cosa tremenda, y que los colegios están diciendo que no van a volver, pero desde el Ministerio, al parecer, dicen que sí. Y además lanzan esta otra plataforma como para educar desde casa, entonces como que vuelven las clases, pero no vuelven las clases, entonces todo muy raro, amiga. Como el gobierno, Pocaso, si este gobierno es más raro que comer un clavo. No sé. Estaba pensando lo mismo, que chupar un clavo. Amiga, te quedaste pegada por China. Te quedaste así, mira. Amiga, te me quedaste pegadísima. Lo mismo estaba diciendo yo que estaba ahí así, mira, China. Yo te vi pegadísima. Oye, Gansa, también pasó que anuncian nueva temporada de Los Méndez. Y también pasó que anuncian el nacimiento de Los Méndez. Claro, espérate, espérate. Desde una televisión educativa, pasamos a Los Méndez. Una cosa súper educativa. A ver cómo se dice el leíto Méndez Jr., los ataques de la Stefi Méndez. Está todo bien con la familia Méndez, pero para estos momentos, Gansa. Bueno, quizás sirve para distraerse, para algunas personas. Sí, pero educativo, educativo, Gansa. Yo prefiero una televisión educativa. Yo creo que es parte de la oferta y la demanda. Ella, la economista. La economista, Gansa. La Chicago Boys. Oye, subieron el documental Chicago Boys a Onda Media. Sí, ayer vi un poco, hoy día veo otro poco, porque Gansa ayer lo empecé a ver y me dio un sueño. Amiga no lo injusto. No, pues lo vi ahí en la mitad. Entonces le voy a ver la otra mitad. Amiga, Sebi, vaya a terminar. Pero odiando, terrible. No, sí, empecé odiando ahí a los gallos. ¿Qué? A los gallos. A los gallos, Gansa. Y también, que bueno, como tú dijiste, anuncia el nacimiento de la cruza entre un burro y una cebra. La mula es de la cruza de un burro con un caballo, ¿o no? Parece, parece que sí. ¿Y esto qué sería? Una, una, ay, Gansa, no sé. Bupra. Sería una bupra. Gansa, es como cuando chicos venía y había gente que te decía así como, no, es que esa persona es producto de una mala cruza. ¡Oh! Che, muy de campo, eso es muy de campo. ¿Y qué significaba eso? No sé, pues como personas de otras laias, ¿cachai? No sé. Gansa. No, si él es producto de una mala cruza, ¿cachai? O no sé, como supuestamente cuando el terrateniente tenía sexualité con, no sé, con una criada, ¿cachai? Que era una mala cruza. ¡Qué horror! Ya, Gansa. ¡Qué horror! ¿Comencemos el programa? Aquí, con Mirenza. ¿Y qué pasó? ¡Vanifur! 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 que se la recomiendo mucho a la gente de animación, de dibujos animosos una película de dibujos animosos pero es de adultos ¿cachai? y se trata de como como esa película Blanca Nieves que no era tan blanca justamente algo de eso puede tener en algún punto se trata de un supermercado donde en el supermercado están todos los productos, las vienesas, los panes de completo, las frutas, las verduras ¿cómo se llama la película? se llama algo de la salchicha el viaje de la salchicha claro, como la lluvia de salchicha o lluvia hamburguesa había una lluvia de hamburguesa pero esto es algo de la salchicha, te voy a mandar después el link a mí y se trata de que están todos en el supermercado y cuando van a abrir el supermercado todos los alimentos bailan y cantan y vamos a ser los elegidos y nos vamos a ir a la vida eterna y al paraíso y la eternidad que es salir del supermercado entonces todos los animales los productos se esfuerzan por ser elegidos para irse en el carro se despiden y todo y cuando llegan a la casa de alguien se dan cuenta que van a morir los guardan a la papa les sacan la piel y ahí empiezan a decidir que es verdad no era el paraíso que había amiga acuérdate del nombre para que nos digas de cómo se llama la salchicha amiga vamos con las noticias ya amiga vamos en el ámbito de nada que hacer obispo que se negó a suspender cultos porque dios es más grande que el virus muere de coronavirus a los 66 años y tras negarse a suspender servicios religiosos porque dios es más grande que este temido virus murió Gerald O'Glynn obispo de la iglesia evangélica nueva liberación de Virginia en Estados Unidos justamente por coronavirus el patógeno al cual le bajó el perfil en vida su postura fue conocida el 22 de marzo cuando a través de un sermón publicado en redes sociales y posteriormente borrado el hombre desafió a las autoridades y precisó que dejaría de predicar solo si terminaba en el hospital o en la cárcel según recogió la prensa local a través de Facebook la iglesia comunicó la noticia en la voz de Brian Nevers otro líder al interior de una institución quien precisó que el deceso ocurrió a las 21 horas del sábado y pidió oraciones por su esposa Marcietia de 65 años y el resto de la familia espiritual respetuosamente les pedimos que les permitan a nuestra primera familia vivir el luto de su manera escribieron en la descripción que acompañó al registro bueno por la boca mor el pez bueno esto también pasó acá en Chile ayer ayer en la madrugada también murió un pastor evangélico que también había hecho un culto como para 300 personas que había llamado a hacer este culto y también murió estaba como en el hospital desde el 25 27 de marzo algo así y falleció el día de ayer la madrugada entonces para que esto es como prueba fidedigna de que de verdad el virus ataca a todos por igual no discrimina yo creo que también es un súper buen ejemplo de que no está bueno bajarle el perfil ¿cachai? claro es súper importante que sigamos teniendo conciencia de que es algo grave ¿cachai? de que no estamos preparados porque nos pilló de sorpresa porque hay que mantener las distancias ¿cachai? es lamentable por supuesto todas las pérdidas pero es algo muy importante que hay que considerar entonces hay que quedarse en la casa y todo hay que cuidarse hay que quedarse en la casa tratar de no salir para nada quizás obviamente si tienes que ir a comprar algo o si tienes que trabajar si tienes que trabajar ayer estaba viendo un video también de que se viralizó de un cuico un cuico en un supermercado que estaba tocando todo el rato las cosas las tocaba y andaba sin mascarilla sin nada entonces parece que un trabajador del supermercado creo que era un supermercado jumbo creo que el trabajador del supermercado lo empezó a grabar y le decía usted no puede estar tocando todos los productos si no está con una mascarilla porque toca un producto lo deja ahí viene otra persona que a lo mejor está con su mascarilla se lleva el producto para la casa no lo desinfectó se llevó las manos a la cara y se contagió entonces le decía y el tipo era tan arrogante sale de acá pelmazo sale de acá le decía un montón de como palabras que tú decís sale de acá en una le dijo loca insultándolo y le tiraba el carro del supermercado encima al tipo que lo estaba grabando yo creo que no hay que tener como no hay que ser condescendientes con este tipo de personas como este chico que lo estaba haciendo hay que grabarlo hay que dejarlo en evidencia para que uno también vea su comportamiento que ellos creen que pasan de todo ellos creen que pasan por sobre el virus como este pastor evangélico que no pues yo soy cuérico no me va a dar tengo para pagar una clínica privada oye ubícate entonces el gallo después se iba le tiró el carro encima al tipo del supermercado se fue a buscar un guardia guardia no sé qué y el tipo del supermercado le decía tengo todo grabado me tiró el carro encima y efectivamente fue así y la persona del supermercado le decía señores que usted no puede andar sin mascarilla no puede andar sin mascarilla finalmente el tipo se tuvo que ir arrancar estúpido igual ese poder que sienten es porque históricamente han sido poderosos pues amigas y porque tienen plata y porque tienen parientes y porque los salvan y porque conducen curados y matan gente y pagan una multa y están en su casa y tomando el sol la guata pelada entonces por eso se sienten así pues si la justicia y las leyes son hechas para reprimir y para controlar a los pobres por eso estamos en un momento súper crucial donde no tenemos que permitir ningún tipo de abuso de ninguna de estas personas y también tenemos que acordarnos para cuando sean las elecciones de verdad de sacar a toda esta gente que le han hecho un daño a nuestro país y a la sociedad en general y hablo a nivel mundial hablo a nivel como de verdad de todas partes del mundo porque esto no sucede solo acá en Chile uno de repente piensa que no es que Chile es que Chile no sucede en otros países yo el otro día estaba viendo también como que claro uno ve de repente tú en Twitter veis lo que lo que te llega porque tú sigues a personas y les da me gusto a la mayoría de chilenos en cambio cuando tú no te llegan quizás toda la información que viene de otros países pero en todas partes no quiero decir que esté bien por supuesto pero en todas partes se cuestiona el gobierno en Colombia estaban diciendo así nos ocultan las cifras de los infectados de los muertos en Chile también en México también entonces como no solamente sucede acá sucede en todas partes del mundo entonces por eso me refiero a que cuando tengamos la posibilidad de cambiar esto hay que hacerlo en todos los lugares muy bien amigos me encantó la reflexión del día de hoy una de las reflexiones la siguiente noticia amiga es en el ámbito de el meme del momento tiene representantes ya y no es representante como Paquita Sala representante de artista no es otro tipo me siento un privilegiado y estoy feliz por eso no cabe duda que los videos que muestran a un grupo de africanos bailando con un ataúd en sus hombros se han transformado los virales del momento los animados bailarines son liderados por Benjamín Aydú actor y creador del grupo Dancing Palbeaters y es por esto que la periodista argentina logró una periodista argentina digo logró contactarse con él para conocer sus impresiones acerca del inesperado éxito que han tenido sus memes y bailes que se han popularizado alrededor de todo el mundo ¿qué dijo Benjamin? empecé con este negocio por allá por él 2003-2004 llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro así que agregué la coreografía y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años muchísimo tiempo comenzó señalando el bailarín del momento la gente me está llamando de todas partes del mundo contándome lo que está pasando con los videos haciendo memes me siento un privilegiado y estoy feliz por eso pero aunque estén encerrados en sus cuartos igual usan su teléfono y que usan mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz dijo también ahí Benjamin ay Benjamin que buena onda Benjamin amiga y es actor eso nos da tremendas posibilidades no pues aparte que bueno sabemos sabemos claro sabemos que en este momento estamos viviendo etapas super dolorosas igual porque no podemos hacer nuestro trabajo o sea claro yo soy un agradecido porque en este minuto estoy aquí contigo con la gente que está en su casa tengo trabajo pero si no estuviera con esto somos Benjamin somos Benjamin somos privilegiados y estamos felices claro pero si no estuviera con esto estaría como muchos otros ganza de verdad parado sin poder actuar ¿cachai? sin recibir plata para poder pagar mis cuentas básicas luz agua ganza comida no sé movilización bueno ahora no me podría mover ¿cachai? pero pero no tendría ni un billullo por los actores siempre han sido movidos y han tenido que rebuscárselas para para poder vivir porque de la actuación siempre se ha dicho como que pero ya vaya a estudiar teatro pero ¿de qué vaya a vivir? claro como que son súper pocos los que logran vivir Cristian Gajardo Guillermo de la Cúl ¿verdad? que son los del teatro pero ¿qué cosas podrían por nosotros recomendarles a los actores que están hoy en sus casas en el mundo entero viendo la cuarentena y sin trabajo? yo a todas esas personas Only Fans pero amiga te juro que lo tenía aquí número uno Only Fans Chao Only Fans usted se saca una fotito media erótica si tiene algún videito guardado de alguna sexualité que se haya pegado alguna persona algún ejercicio amiga una meba ejercicio de de desprendimiento que esté registrado en algún VHS claro usted después viene y lo sube a las redes y para que la gente lo vea tiene que pagar eso es Only Fans claro unos tips tiene que dar ahí unos tips y chao ¿qué otra cosa amiga podrían hacer? en este minuto Ganza mascarillas eso podrían hacer mascarillas podrían hacer mascarillas y comercializarlas ponte tú acá afuera de mi edificio se ponen dos chicos a vender mascarillas estupendo entonces como de repente hay que adecuarse a los tiempos bueno los actores siempre nos siguen súper movidos entonces como que la hacemos todas igual Ganza ponte tú yo con esta reflexión yo ando muy reflexiva hoy día que no son muchas reflexiones como que en este tiempo Ganza nos estamos dando cuenta de las profesiones y de las cosas que son esenciales por ejemplo los profesionales de la salud los profesionales de la salud han estado siempre ahí en primera línea ya lo vimos con el estallido social que estaban ahí atendiendo a las personas que de repente recibían balazos en sus ojos no sé bombas impactos de bombas lacrimógenas y lo estaban atendiendo sin ningún fin como de lucrativo porque no recibían nada a cambio no recibían plata ni nada entonces ahora también están en la primera línea y todo exponiéndose ellos exponiendo a su familia y es como oye que ganas de verdad que las mejoras laborales para ellos sean mucho mejor porque son esenciales también los recolectores de basura sí los recolectores de basura la gente que trabaja en los lugares de abastecimiento bodegueros cajeros de supermercado camioneros claro don Nacho sin ir más lejos don Nacho que le toca viajar de norte a sur llevando camiones con no sé con uvas con paltas con helados con arroz claro y que uno jure que que la cosa nace de la góndola del supermercado del almacén y tiene un proceso tremendo los actores sin ir más lejos también que somos personas que aportamos en la cultura de un país en la educación de un país en la educación de los más chiquitos de los más chicos por eso a uno tanto le llamaba la atención teleduc el club disney no sé oreja pestaña y ceja porque las personas que estaban frente a pantalla si bien no todos eran actores pero te estaban educando te estaban enseñando y uno se quedaba pegado en la tele la pilule la pilule la pilule amiga por favor no me acuerdo la pilule de patio plum la pilule la pelusa la pelusa me acuerdo pero la pilule amiga tenía hasta una canción pilule pilule a pilule pilule amiga por favor amiga te juro por favor qué decepción siento creo que una lagrimilla se me está somando voy a tener que googlearlo estoy como la pilule estoy como tu cuarentena que no yo no cacho la pilule yo cacho no sé el show de Ensa no oye por cierto amiga un éxito el capítulo de ayer la gente muy muy nos comentó se sintió señoras como nosotras de nuestras épocas claro la gente empatizó empatizó con tu ataque de risa amiga es que yo compartí de hecho en twitter el video de la lancha lo viste sí era el mismo que yo había visto pero tú me lo sabías describiendo de otra forma entonces tú me había ahí como que me lo describía de otra forma entonces yo decía parece que no es el mismo pero efectivamente era el mismo era el mismo te describí los detalles que yo vi probablemente tú veías ahí al pelado que iba manejando la lancha por supuesto te cabe alguna duda buen mozón claro oye así que bueno esta noticia es para que reflexionemos y de verdad pongamos lo esencial por sobre lo poco esencial eso bueno lo mismo que está aquí como el trabajo de los sepultureros pues amiga claro que heavy ya vamos a la siguiente noticia la siguiente noticia en el ámbito de en un pueblo usan fantasmas para que la gente haga la cuarentena mira el ámbito mira el ámbito mira lo que te digo la aldea de Kepú en Indonesia ha sido perseguida por fantasmas recientemente misteriosas figuras blancas se saltan a los transeúntes desprevenidos y luego se deslizan bajo un cielo de luna llena danza la aldea en la isla de Java ha desplegado un elenco de fantasmas para patrullar las calles con la esperanza de que de que la superstición milenaria mantenga a las personas en el interior y lejos del coronavirus yo aquí me acuerdo inmediatamente de Crystal Diamond en Fantasilandia queríamos ser diferentes y crear un efecto disuasorio porque los pocón son espeluznantes y atemorizantes dijo Anjar Pancanimu de la aldea que coordinó con la policía la iniciativa no convencional para promover el distanciamiento social a medida que se propaga el coronavirus conocido como pocón las figuras fantasmales están típicamente envueltas en sudarios blancos con caras en polvo y ojos con borde de col en el folclore indonesio representan las almas atrapadas de los muertos mira apelando cristal daimon amnestia letal ana balmánica norman norman yatra vulcania básicamente el colectivo de drogadas y dragueadas morgan organ organ la morte organ la morte organ afeminazi organ afeminazi y también un sinfín de guachas que todavía no se aprenden a maquillar también podrían en los pantalmas guachas de fluido mucha guacha de fluido mucha guacha fluida mucha guacha pansexual mucha guacha pansexual catarsis catarsis por supuesto en zona telis no olvidar esa podría ser nuestra vigada pocón claro nuestra vigada pocón que pueden salir a recorrer las calles en cuarentena las comunas en cuarentena para que la gente se entre yo por la calle yo me entro yo me entro yo si veo garza a la morgan la morte de payaso it garza como lo ha hecho un montón de veces en presentaciones yo me entro yo me entro o cuando se viste de la vocera de gobierno yo me entro que bien igual que garza yo también haría como esto de como cuando los papás te llamaban cuando chica que te entraran ahí a la casa césar antonio entrate inmediatamente a tomar once mi tía Yanina me hacía siempre eso qué horror qué horror vamos vamos a comerciales amigas y ya volvemos aquí en y qué pasó por día X tu canal sí no se separen venga no separen 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 Gracias por ver el video.